En esta temporada navideña puedes encontrar los mejores regalos para tus seres queridos en listaslocales.com. Los mejores productos o servicios en tu comunidad los encuentras en listaslocales.com. O baja la aplicación gratis a tu teléfono móvil y sin importar en dónde estés, encuentra ese regalo especial que estás buscando. Regístrate en listaslocales.com y con suerte ganas algunos de nuestros atractivos premios semanales. Con listas locales encuentra lo que quieras, cuando quieras y en español. Gracias por ver el video.